En el sur. En el sur. Si a alguien le llegó en estos días el amor, vamos celebrándolo con esta canción. Si llego con el alma a descubrir y te cuento que vengo a enamorar, con esta verdad, con la claridad que dan los años, con la claridad que dan los años. No me duele la noche con tu risa, ni cierta soledad a la que me abraza. Si no llega el sol, me basta con tu voz de luna clara. Me basta con tu voz de luna clara. Déjame volver, pasar a un ver de aquel domín, sentada a la orilla de mí, tejiendo ilusiones conmigo. Y si no es verdad, que me lleve el mar para otra isla, con viento y timón mezcorda. Cantando esta voz a otro lado. 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 No te lleves más para el olvido Me caeré con pena hasta el ángel de aquel domingo Sentada a la orilla del lingo Tejiendo ilusiones conmigo Y si no es verdad que me lleve el mar hacia otra ira Con viento y timón azucar Cantando esta voz a otro lado Cantando esta voz a otro lado ¡Gracias!